¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lupita Jiménez y en este video te voy a mostrar cómo preparar un delicioso Orange Chicken, pollo a la naranja, súper rico, les va a encantar a todo mundo en tu casa y pues nada, sigue viendo el video, vamos a ver cómo se prepara esta deliciosa receta Amigos, en esta ocasión como los ingredientes son bastantes, se los voy a ir nombrando conforme vaya haciendo la receta pero de todos modos en la cajita de información les voy a dejar la lista de ingredientes para que vayan a checarla Amigos, y aquí tengo una libra de pechuga de pollo en trocitos pequeños y el primer paso es sazonar nuestro pollo, yo lo voy a hacer con sal y pimienta Después prepararemos la salsa, para eso en un bol vamos a poner 3 cuartos de taza de azúcar son aproximadamente 10 cucharaditas 3 cuartos de taza de vinagre blanco 3 cucharadas de salsa de soya 1 cuarto de taza de agua 1 cucharada de aceite de ajonjolí 1 cucharada de maicena y por último vamos a poner el jugo de una naranja si tiene muy poco jugo le pueden poner hasta 2 naranjas lo mezclamos bien y reservamos Amigos, y en otro bol vamos a poner 2 huevos y no les vaya a pasar como yo miren nada malo, dejen la orillita y se me cayó pónganlo en un lugar seguro vamos a poner sal al gusto y también le pondré una cucharadita de aceite de ajonjolí un cuarto de taza de maicena nada más que en el video se me olvida y lo agrego después mezclan los ingredientes bien y vamos a reservar en otro bol agregamos una taza de maicena y media taza de harina una vez listo esto añadimos el pollo al bol del huevo y mezclamos aquí es donde me doy cuenta que no puse la maicena después pasamos el pollo a la harina y lo vamos a mezclar muy bien tratando de que todo nuestro pollo quede bien cubierto amigos después en un sartén con suficiente aceite caliente vamos a freír el pollo poniendo uno por uno para que no se nos peguen las piezas unas con otras eso sí es muy importante porque luego se pegan y no ya no queda muy bien traten de dejar bien doradito su pollo puede ser tres minutos de un lado y tres minutos del otro y una vez listo lo vamos a sacar y lo ponemos sobre papel toalla para absorber el exceso de grasa y lo vamos a reservar después calienta un poco de aceite en un sartén añade dos ajos finamente picados y las hojuelas de chile seco como el que te dan en las pizzas eso es opcional eso si quieres que te quede picocito también agrega una cucharadita de jengibre yo no se lo puse porque no tenía pero ese le da un sabor súper rico deja freír por un momento nada más que el ajo suelte su aroma y después vamos a añadir la salsa que preparamos anteriormente vamos a dejar que empiece a hervir y te vas a dar cuenta que la salsa se va a empezar va a ir espesando y en ese momento vamos a añadir el pollo ya que el pollo está en el sartén vamos a bañarlo de esta salsa que quede bien cubierto por favor ay no, no saben que delicioso huele esto ya casi está listo vamos a hervir por unos dos minutos más y por último vamos a agregar ajonjolí o cebollín también le pueden poner esto es opcional si les gusta y listo lo puedes acompañar con un arroz ya sea blanco o frito y queda perfecto espero que disfrutes esta receta muchas gracias por ver gracias Gracias por ver el video.